Buenas gente,venidos a un gameplay de Elder Scrolls Online En este caso vamos a hacer unas primeras impresiones El juego estaba en oferta y... Hay un parche que habían hecho para... Me lo comentó un amigo para ponerlo en español sencillamente Y bueno, así que me cree el personaje... Todavía no, pero ya lo configure todo el personaje Entonces ya está listo para darle y bueno, lo voy a crear y vamos a entrar Estoy jugando ahí con un amigo, ya tiene un personaje creador Si, lo estoy esperando Listo para viciar Vamos a ver qué tal está... Yo supe jugar la beta de esto una vez hace mucho Muchísimo Ah mira, están traducidos incluso los... Los consejos cuando está cargando la pantalla, eso está bueno Creo que empezaba en una cárcel o una cosa así Y que me tenía que escapar de ahí Algo así era Me cree un... un mago sencillamente, un hechicero A ver qué dice lo... No sé... Son como... Misiones... No sé qué onda... Ajá... Paquete de inicio... Ah, hasta venden unas cosas premium ahí... Lote de armas... De... Agarradas... Sombras... Ok... Ah mira, me dicen para recolectar acá... Comida... Bueno, ponemos el inventario... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con persas diarias... Ah... Esto es lo que me van ahí dando a medida que pasan los días... Ah... Ya, ya... Ok... Tienda de coronas... Acá se compran las cosas con... La moneda premium... Inventario de regalos... Regalos enviados por otros jugadores... Se muestran aquí... Ok... Ah... Empezamos en un barco... A ver qué dice... Mi más querido amigo... Me alegro de saber que viajas... A páramo de... Varden... Esta nueva aventura te sentará bien... Y sé que estarás... Te estabas... No... Sé que te estabas aburriendo en casa... No sé qué esperar... Encontrar... Pero déjame decirte... Lo que sé de la tierra de los elfos oscuros... La ciudad principal de la región de la ciudad de Vivek... No sé qué piensas de los dioses y eso... Pero uno de los miembros del tribunal... Dioses vivientes que gobiernan a los elfos oscuros... Vive en la ciudad... El mismísimo Lord Vivek... Y su gran palacio... Es muy probable que atraques... En las tierras del pueblo de Seudanen... Sí... Es exactamente como... Mi viaje... Mi lugar es bastante agradable... Aunque el número de contrabandistas esclavistas... Que te encontrarás puede resultar algo... Alentador... Ok... Y espera que veas las torres de... Telvani... Crecen de... Crecen de hongos gigantes... Es increíble... Ok... Pasar página de eso... Como sea... Disfruta de la estancia... Con los elfos oscuros... Espero volver a verte cuando vuelvas a... A... Buen viaje... Ok... A la mierda de todo... A la mierda de todo... Estaba mirando... Si no había una opción... Para poner sus títulos... ¿Está en la cinemática todavía? Estoy en una cárcel... Creo que acá... Cuando había jugado... Yo en la beta... Para que miro... A ver si no... Está esa opción del... De la guerra... Seguido... Un fantástico... Pero... Al menos... Estamos viviendo... ¿Está bien? O sea... ¿Está bien? Naru... Quiere hablar con ti... Ok... ¿Está bien? Miren lo que ha salido del mapa. Bienvenido a Vordenfell, tierra de las escuelas oscuras, labiales y slaves de todas las descripciones. Hablando de slaves, déjame comprar esos manacles o fios. Oh, encontrarás que estoy llena de sorpresas. Tengo solo la cosa. Espera todavía. Ahí, has sido capturado por slaves. ¿No has estado pregando atención? Quizás te golpeaste a tu cabeza cuando tu avión se cayó en las rocas y te derrotó en la costa. Los slaves de las escuelas se encuentran dentro de la cárcel, pero no te encuentras. Debe ser una parte donde estás solo. ¿S slaves? ¿Yo? Bueno, mi alegría se lea en una dirección completamente diferente. Vamos a decir que estoy aquí para ayudarte a rescatar este lugar. Entonces puedes regresar a lo que estabas haciendo antes de los slaves, tan rudamente, se caer en tu vaso. No tan rápido, héroe. Necesito asegurarte que puedas manejarse en una pelea. No todo el mundo se recupera de una experiencia cerca de muerte tan rápido. Próximamente. Vamos a ver algunos de las básicas de combate. Tomé. Quiero ver lo que tienes. Ah, ok. Acá estamos haciendo parte de la misión con él. No estoy pegando, dice que supuestamente tengo que ir a rival. Ah, sí, tenés bien. ¿Tengo que pegarle piñón hasta que la tumbe o qué onda? Eh, primero te enseña pegarle, segundo cubriste y tercero no pegaste. Sí, tenés que pegarle. Ah, no le estoy sacando, no le estoy bajando nada. Ahí está, ahí se casó. Presiona, mantén y presiona para interrumpir el ataque especial. Ok. Ok, ok, ok. Ah, ahí hay un chino que hice la misión gracias a mí. Muchos de los soldados están actualmente en una guerra. Eso significa que es la oportunidad perfecta para nosotros hacer nuestra... Oh, no demasiado, realmente. Necesito que encontrar un conjunto de soldados para que no veas como uno de los prisioneros. Además, necesitamos la llave de la puerta, o nunca lo vamos a hacer a los cadenas. Por supuesto. Aquí, tomé mi cadena de lockpick, en caso de que lo necesiten. Tengo algunas más cosas que revisar antes de que podamos hacer nuestro escape. Tú haces tu parte, y te prometo que yo haré mi. ¿Una idea? Claro. Por supuesto. Solo necesito la prueba para satisfacer a mis... superiores. Pero no te preocupes. Estoy seguro que tendré las cosas bien en la mano cuando nos reunimos. Cuando salí de la cárcel, avisame. Cuando salí de la cárcel, avisame. No. Vamos a reunirnos aquí después de que obtienes el vestido y la clave. Luego liberaremos al resto del prisionero. Bien. No. 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 Vas a ver... A ver, a ver, hay algo por aquí arriba. Tenemos un cofre acá. No. C hall簿. No, 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 no. No. Más sin burns. ¡Nos! Tienes. No, no, no. Me mía bueno. ¿Qué hay acá abajo? ¿Hay guardias que estén cuidando esto? ¿Con así suerte o no? ¿Libre? No hay manera de traer una noda y una espalda, ni menos. Cuando tengo mis manos en nuestros esclavos, van a querer que me hubiera dejado... Interesante, está todo traduceo. ¿Qué es esto? Interesante... A ver por aquí... No, ¿seguí haciendo las misiones nomás? No pasa nada si... Mi abogado me dijo que ese viaje de descuento era demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero escuché? No. Quisiera ver la tierra de los oscuros. Dense como un lago, como mi abogado decía. ¿Qué es lo que te decía? ¿Te vas a liberarnos? Si, pero donde te manda la misión, te va a llenar el inventario. No es parte de mí. No es parte de mí. El joyero vacío. Ya lo lootearon. Bueno. Vamos por allá. ¿Hay un mapa? Comida, 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 más comida. Recetas de té, chai y de menta. Vara eléctrica de arce. Encontramos un arma. Hombre, equipo, equipara. Ahí está. O sea que al tipo le da hambre o la comida es para subirse la vida cuando te la bajas? Para subirse la vida, la estamina. Creo que tiene una barra también. Aumenta el aguante máximo por 35 minutos. Ahora que viene. No le come loco. Aumenta la salud máxima eso. Comer entonces. Aquí otra cosa más hay. La recuperación de magia. Son como buffos. Son buffos de hecho. Comida de fortaleza de coronas. Aumenta el máximo de salud. Pide magia. Esta tiene pinta que es una comida especial. Así que vamos a guardarla. Ahí aprendimos una receta ya. Bueno. Suspendador. Uh. Nos animo afuera. Está mal. Se ve bien. Se ve bien. ¿Está afuera? No conozco el lore de Ender Scroll. La verdad no he jugado mucho. Si estoy afuera. Si estoy afuera. Si estoy afuera. Hay que equiparme un poco de equipamiento. Armadura. Si. Me dieron una. En un cofre había una. Ah. Puedo agarrar todas las que quiero. 60 espacios. No. Ahí está. No las estoy pudiendo agarrar. Recoletar. Ahí está. Ah. Ahí está. Recoleto una zeta. Le he dado. Le he dado. Pero no. No. No hacía nada. Ahora tenemos otra zeta por aquí. No. Acá te estoy tirando unas cositas buenas. Estoy curioso. Me van a revisar todas. Uh. Se me cayó. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacemos party acá? ¿Qué pasa? Me envenené. ¿Dónde fuiste? Yo no te veo. Me parece que capaz que estoy en una parte donde estoy solo todavía. No. Fuiste allá abajo. No entres a casa. No entres. Esa es la última. ¿Qué casa? No. No. Estoy arriba. Ah. Ahí voy. Porque andan muchos tipos y me confundo. Porque no te muestra el nombre desde lejos. De que te acerque. Para mí que está confundido. Yo no veo a nadie acá. ¿En qué parte andas? A ver. Pues. De un lugar donde salí. Acá hay unos hongos ahí. Y poco más. Estaban en servidores diferentes. Porque. Acá veo gente. No sé. Yo entré en el NA. Así que no sé si nos habrá metido en alguna otra cosa rara. No se puede coger la mariposa. No. No. Si yo también no estoy acá en la salida de la fuerza. Para mí que debe ser capaz un líder. No se puede invitar como amigo a Steam. No. Tendría que agregarte como amigo en el juego. Y. Ahí ver. Cómo está la zona. Ahora miro cómo está. Bueno gente. Vamos a seguir. A ver. Qué más podemos encontrar por aquí. Hicimos ese grupo ahí. Pero no. No se puede. No sé qué onda. Hay un tipo queriendo hablar. Bueno. Yo no. No entiendo el idioma. Ah mira. Escuchosa esclavista. Significante. Y cómo funciona. Movete la gaso sobre el perno. Mantén pulsado. Para intentar forzar. Ese perno. Cuando el perno tiemble. No me alcanza a leer. A ver. Ahora tenemos bastante loot por aquí. Mochila. Al final le di a la R y se abrió la puerta sola, no me atreves de forzar nada. ¿Se puede vender ítem acá en el juego? ¿Me lo probaste? No. Me llama la atención que ando con mucha gente alrededor y nos nacimos juntos. ¿Y si reiniciamos el servidor? No, yo creo que esa por la región en la que ando debe ser una región diferente. Por eso te digo si nos reconectamos juntos. Podemos probar. ¿O será eso de que vos sos...? No, pues somos la misma alianza, pero capaz que estamos en diferentes islas. ¿Qué dice? Tus recompensas de nivel 2 están disponibles. F para reclamar. Y ahí está. Y ahí me dice para subir a nivel. Vamos a subir en magia. esquiva de cristal rango 28 metros coste 450 de magia invocación de familiar inestable comando poderes de rigor para que envíen un familiar para luchar ah es para tamear como se dice así tengo que elegir que desbloquear a ver alguno que sea en área radio 4 metros rango 28 pero acá hay un problema, por qué me parece magia si yo no hago magia se supone que soy un caballero a mi me salieron magia a mi wow 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 que tenemos por aquí yo no sé si... decía que supuestamente en el 1 no le presto mucha atención pero decía algo de furia de mago si se que es con el 1 pues yo lo doy al 1 y no hace nada así que no sé, ostente la llave de la puerta, que puerta? más comida estaba robándole a uno que se estaba muriendo ¿qué manera de cosas paluteadas? esa es la casa de las armas de los presos a ver, a ver... a ver a ver... mira, moneda... en algún lugar se puede vender esto pero... se puede tradear también si hay que ver nomás donde o te acerca el personaje pone a interactuar y te deja comerciar ya tengo un poco de equipo a ver, vamos a equipar unas cosas zapatos... zapatos de hierro no vamos a equipar... lo mismo no... ah esta es mejor lo mismo no... este es mejor esta es mejor la es mejor no no No, este es mejor. Bien. Dame cusa armadura, de todo. Se ve que en este juego se puede craftear cosas. Porque hay cualquier cantidad de materiales que se nota que son para crafteo. Equípate la vestimenta del esclavista. A ver... ¿Cómo sería eso? Ahí está. ¿Por qué no te despertaste? ¡Tresoroso esclavo! ¡Tengo tu cabeza! ¿Van a cenar a la magia esto o qué onda? ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, a dormir. Estoy en la llave de la puerta esa. Ya la tengo, no? Sí, tengo que irme acá. Buona cosa. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Así que nos vamos a dejar nada. ¿Qué se tiene que pasar al bachado? ¿Al perro que está durmiendo? Sí. Un sabio perro. Sí, pero ni bola me va dando caminando normal, ¿no? En esa casa está la llave. Creo que la tengo, ¿no? No. Ah, sí, bueno. Pero en esa casa se encuentra, ¿verdad? Un collar. Si la encontraste porque está ahí. Si o si está ahí, ¿quieres? ¿Qué pasa? Ya sé cerveza negra. Pero no estoy con los prisioneros. Aquí. ¿Chibiste? ¿Valece las cosas que querías? Los antolabadores me vuelven y los planes cambiaron. Yo te enviaba por tu encontrarme y obtener el llave. Una bomba. Te enviaste un señal para la guardia de Seda-Nin, y eso es cuando el hónico de la salvadorita empezó a sonar. Los salvadores deberían estar escogiendo cerca, y ahora están en su camino atrás. Tendremos que huir. Tú eres un ray de luz en un salón de la noche. Voy a llevar los prisioneros a través de las portas y ver lo que podemos encontrar para salir de esta isla. Tú encuentras con Naryu en la Obesión, y luego se encuentras con nosotros en los docks. con sus colitas el tiempo es corto, pero tengo algo que decirte te ganaste mucho, al menos soy un asesino un agente Morag Tong aquí para completar un trabajo el rey que me da la autoridad legal para terminar mi vida de mi objetivo no preguntas preguntadas estoy aquí para matar el Capitán Svardstar líder de esta banda de escravidos porque necesito tu ayuda puedo matar el Capitán y 10 de sus tajos sin descargarse pero la barra de escravidos es más rápida y más fuerte que lo que los ciudadanos pueden ponerle si no nos descargarse la barra de escravidos estarán de vuelta en negocio no es muy grande en gratitud entiendo mirad yo señalé a Cerenín que no van a llegar aquí en tiempo para parar los escravidos con tu ayuda podemos terminar los escravidos salvar sus tajos y descargarse el barro de escravidos si no los escravidos son tan buenos morados gather some fire salts and kindle pitch from the docks with them you can make a firebomb not only will setting their ship on fire destroy it it will flush the Vardstar from his hiding hole so I can end him we'll meet after you gather the supplies ok 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 ¿Lo pueden matar en sigilo? ¿Qué es la E o algo? No 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 ¿No? Estuve matando un poco de gente gente pa echar la redundancia y subiendo un poco de nivel y eso Rescatando gente que estaba y descubrí y esto Creo que es la habilidad esta del 1 que no sabía cómo usarla y ya vamos a completar la misión que dice que nos subamos al barco ¡Por aquí! ¡Suscríbete al barco y vamos! Aún el tiempo que llegaste aquí. ¿Qué te llevó tanto tiempo? Aún el tiempo que llegaste aquí Ahí está... Ahí me subí al barco ¡Oh! La nave está en la área. Pretend que eres parte de la crew y quizás las que los lelos no lo notarán ¡Roy a la lucha! ¡Suscríbete al barco! 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 Ah, eso es bueno en Argentina, pero no me responde. Por eso me gustó a ver. En la ejecución por la espalda, a ver dónde estaría a prender. Hay algo para arriba. ¿Ya está en el barco? Ya terminé en el barco. Habla con el sargento Tens. ¿Ya está en una ciudad? ¿Ya trabajaste el barco? No, tengo que hablar con el sargento no sé qué. Me puse a matar un rato. Los maleantes que había ahí. Debió un poco. Si no, ya terminaba. A medida que vas matando con la habilidad te va aumentando el poder. Se va aleviando a medida que la usas. Es interesante. A medida que vas una puerta pendiente, no falte que se inquieta porque siempre estarán bien sonido pero estar los nuitos. No creo. No, sí, contrario. Pero así, traitimos a ver qué es una larga lana larga. Este es la ciudad de Seydaneen, en el isle de Vvardenfell. Nos llevamos a la lluvia de la lluvia de la lluvia de la lluvia cerca de Firemoth. Si no eres un lluvia, ¿por qué se sientas como una? ¿Los? Voy a dejar el gobernador Salvi esto. Ella quiere verlo. Lo mejor no mantenerla a la espera. Ven conmigo. Luego, luego. Claro que lo revisar que hay aquí abajo. No. 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 No.